Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás Nanananan Los demás Y se durmió Y la noche le gritó Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Unos ojos Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Unos ojos Azules como el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Y a su barco le llamó